La Estación Espacial Internacional captó al Área Metropolitana de Monterrey en vivo, y el resultado fue compartido este sábado. La trayectoria de la estación, con una vista nocturna de la ciudad, también contiene imágenes de urbes vecinas como Saltillo. La Estación Espacial Internacional captó al Área Metropolitana de Monterrey en vivo, y el resultado fue compartido este sábado. La Estación Espacial Internacional captó al Área Metropolitana de Monterrey en vivo, y el resultado fue compartido este sábado. La Estación Espacial Internacional captó al Área Metropolitana de Monterrey en vivo, y el resultado fue compartido este sábado. La Estación Espacial Internacional captó al Área Metropolitana de Monterrey en vivo, y el resultado fue compartido este sábado.